Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde os vamos a contar todas las novedades que trae uno de los cascos más vendidos de los últimos años. Hablamos del nuevo NXR2 de Soi. Vamos con la entradilla y os lo contamos con todo detalle. Bienvenidos de nuevo, ya estamos aquí de vuelta para presentaros el nuevo casco de Soi, como os hemos dicho, el NXR2, que trae una serie de avances y de novedades, como por ejemplo en la pantalla, en el sistema de ventilación o de insonorización, y que vamos a ir descubriendo con todo detalle a continuación. El nuevo NXR2, como el anterior también NXR, posee una calota muy compacta, gracias a la tecnología con la que ha sido creada de Soi, exclusiva, llamada AIM, en la que la calota se forma a base de unas series de capas de multifibra, que le hacen al casco tener una gran absorción, muy uniforme, en caso de impactos. Como ya sabéis, una de las características muy importantes que poseen los cascos Soi es la seguridad, que le viene dada gracias a la fabricación de las diferentes tallas en su calota. En concreto, el NXR2 de Soi posee cuatro tallas distintas de calota, una para la XXS a la S, otra para la M, una más para la L y otra para la XL XXXL. El NXR2 también cuenta con una calota interna, fabricada con materiales de distintas densidades. También posee unas canalizaciones por donde va a fluir el aire por el interior del casco, haciendo así un sistema de ventilación muy efectivo. En cuanto al cierre de seguridad, este NXR2 posee el clásico y típico cierre de anillas en doble D. Vamos a destacar también el sistema que posee este NXR2 llamado EQRS, que lo que va a permitir es al personal sanitario poder extraer el casco de la cabeza del motorista en caso de accidentado de una manera mucho más fácil y sencilla. Este sistema consiste simplemente en tirar de las anillas rojas sacando todo el sistema de almohadillas, siendo así mucho más fácil la extracción del casco de la accidentada. CWR-F2, así se llama la nueva pantalla del NXR2 que está cargada de novedades y nuevos avances que vamos a ir detallando. La nueva pantalla de este NXR2 posee una gran amplitud de visión y un diseño mucho más deportivo, como podéis ver. Posee una visión mucho más clara y natural debido a su nuevo diseño, mejorando así la óptica gracias a su nueva curvatura y espesor que posee esta CWR-F2. CWR-F2 incorpora una serie de deflectores en la parte lateral de la pantalla, mejorando así la aerodinámica y la reducción de ruido. El nuevo sistema de bloqueo de la pantalla también ha cambiado y se sitúa ahora en la parte central, en la zona donde tenemos las entradas de aire. Y cuando bajamos la pantalla, escuchamos un clic, que es cuando se bloquea, y accionando el botón se libera y podemos de nuevamente subir la pantalla. Y en general, el manejo de la pantalla es mucho más suave. Hablamos del nuevo sistema de fijación de la pantalla, que también ha cambiado por completo. Y en este caso, cuando bajamos la pantalla, el propio mecanismo la empuja directamente sobre el borde, la junta que posee el borde del casco, consiguiendo un mejor sellado. Con lo cual, pues menos turbulencias, menos viento, menos posibilidad de que nos entre agua, etc. Puntualizar que además, para la mejora del sellado de la pantalla sobre el casco, la goma en la junta del casco también ha sido mejorada y modificada. Y si queréis más ajustes, tenemos el nuevo sistema de configuración de la pantalla. Que si os acordáis, en el modelo anterior, era un dial el que accionaba dicho ajuste, y en este caso es una palanquita, que al accionarla hacia abajo, el mecanismo retrocede un milímetro, teniendo mayor capacidad de sellado de la pantalla. Y la última novedad que nos trae esta pantalla del nuevo NX-R2 es la mejora del campo de visión lateral, gracias a que los tetones han sido desplazados totalmente fuera del alcance de la vista. Ni que decir, tiene que un buen ajuste del casco es fundamental, si no, no cumpliría el papel que desempeña. Y para eso, este NX-R2, como en todos los cascos Soys, cuida muy bien los detalles, fabricando todos sus interiores a base de capas de poliuretano, que en función de la zona del casco que sea, emplean diferentes tipos de densidades. Destacamos también el empleo de diferentes materiales en función de las necesidades del casco, es decir, en aquellas zonas donde va a estar en contacto con la piel, van a usar un tipo de material mucho más suave. Y en aquellas donde tienes tendencias a sudar, como puede ser en la frente o en la parte lateral de la cabeza, usan un material que absorbe la humedad. Las almohadillas interiores han sido mejoradas con respecto al modelo anterior y presentan dos modificaciones. La primera es que ha mejorado la sensación de presión a la hora de quitarse y de ponerse el casco. Y la segunda es que la almohadilla ha sido ensanchada, mejorando así la insonorización y a la hora de una conducción más deportiva. El acolchado central ha sido fabricado en 3D, consiguiendo así un ajuste perfecto sobre la cabeza. Todas las almohadillas de este nuevo NX-R2 son totalmente desmontables, lavables y reemplazables. Y para todo aquel que quiera tener un ajuste más personalizado, existen 4 tallas de almohadillas. Los acolchados de la zona de los oídos son fácilmente extraíbles para la colocación del sistema de comunicación. Este nuevo NX-R2 viene también equipado con un cubre barbillas totalmente desmontable, que reduce la entrada de aire en esta zona y evitando así las perturbaciones. También incluye un cubre nariz totalmente desmontable, que se coloca en la parte superior de la mentonera, ofreciéndonos dos ventajas. La primera, evitar que se empañe la pantalla. Y la segunda, favorecer que la expulsión del aire del piloto sea siempre hacia abajo. Como todos ya sabemos, la aerodinámica y la ventilación de un casco es una cuestión muy a tener en cuenta a la hora de la fabricación del mismo. Por eso, en este NX-R2, Shoei ha contado con las últimas actualizaciones realizadas en el túnel del viento, ofreciéndonos un sistema de ventilación altamente efectivo. Este NX-R2 nos ofrece 4 salidas en la parte frontal. Nos vamos a la parte de arriba y tenemos una entrada de aire central y dos entradas de aire laterales. Como veis, fácilmente accionables, aun con un guante grueso. Esto nos va a crear cierta estabilidad, sobre todo a la hora de una condición mucho más deportiva. Y contamos con una cuarta salida, que está situada en la parte de la mentonera, favoreciendo la función del picklock y, evidentemente, la respiración del motorista. También contamos, evidentemente, con una salida de aire, que la encontramos, como no, en la parte trasera del casco y que, en este caso, presenta una mejora con respecto al casco interior. Ahora, la salida del aire es un poco más grande y se sitúa justo debajo del spoiler trasero. El sistema empleado de estas salidas de aire es por absorción. Es decir, que en esta parte del casco se crean una serie de turbulencias que lo que hace es que absorbe el aire caliente que proviene del interior del casco. Resumiendo, el aire entra por las entradas frontales del casco, fluye por el interior de la calota interna o EPS y sale por absorción por las salidas de aire traseras del spoiler. En cuanto a la aerodinámica, ni que decir tiene que este nuevo NX-R2, gracias a esos estudios que hablábamos antes del túnel del viento por parte de SOI, nos ofrece una mejora en las cargas de presión, de hasta un 6% hacia arriba y hasta un 4% hacia atrás. En cuanto a los colores de este nuevo NX-R2, cuenta, como no, siempre con el modelo monocolor y 6 gráficas disponibles. El Nocture, Arcane, Scanner, Faust, Prólogue y Mural. Y para concluir este vídeo, diremos que este nuevo NX-R2, con respecto al modelo anterior, trae un montón de novedades y de avances, haciendo un casco mucho más cómodo, mucho más seguro, ligero y que además nos sirve para todo tipo de conducción, ya sea para llevarlo en el día a día con una scooter o a meternos con él en un circuito para una conducción mucho más deportiva. Así que ya sabéis, esto y mucho más podéis encontrarlo en nuestra web www.tiendamotocenter.com o en cualquiera de nuestras tres tiendas en Alicante, Madrid o Barcelona. Así que hasta la próxima.